Vamos a demostrar esta cuarta propiedad de los números combinatorios mediante este ejemplo. Vamos a calcular primeramente el número combinatorio 6, 4. ¿Cómo lo hacemos? Anotamos el factorial del numerador, luego restamos 6 menos 4 y a eso le sacamos factorial y multiplicamos por el factorial del 4. Así resolvemos esto, la parte de abajo 6 menos 4 nos da 2 factorial y aquí tenemos 4 factorial. El 6 factorial lo podemos escribir como 6 por 5 por 4 factorial, entonces esto se simplifica. Ahora 6 por 5 arriba nos queda 30, factorial de 2 equivale a 2 por 1 y eso equivale a 2. Si lo calculamos 30 entre 2 nos da 15. Ahora vamos a proceder a calcular el número combinatorio 6, 5. Sería equivalente a 6 factorial, luego la resta de 6 menos 5 factorial por el factorial de 5. 6 menos 5 nos queda 1 factorial, aquí tenemos el 5 factorial y arriba el 6 lo vamos a escribir 6 por 5 factorial, ese 6 factorial. Cosa que esto se vaya, tenemos 6 y factorial de 1 es 1, 6 entre 1 es 6. Ahora calculemos el número combinatorio 7, 5. Hacemos el factorial de 7, restamos 7 menos 5, sería 2 factorial directamente y 5 factorial. Ahora, ese 7 factorial lo podemos escribir como 7 por 6 por 5 factorial, el 2 factorial es 2 por 1 y aquí tenemos el 5 factorial. Esto se simplifica, 7 por 6 es 42, entre 2 nos da 21. Ahora, ¿qué nos decía este ejemplo? Que lo sumemos esto, ¿cuánto nos salió el primero? 15 y el otro 6, si lo sumamos 21. ¿Y cuánto nos salió esto? También 21 y mediante este ejemplo podemos ver que sí se cumple esta propiedad. Fíjate, n es 6, k es 4, n es 6, k más 1 sería 4 más 1 que es 5, n más 1, si n era 6, más 1 sería 7, k más 1 que es lo mismo que aquí, 5.